Este es el equipo de los compadres, nace en el 2006, en el 14 de año. La inspiración de cambiar de equipo en participación, nace hace dos años, cuando nos dimos cuenta que el adolescente es bueno, pero más bueno es ayudar a los demás. Nosotros organizamos una actividad en conversión de 12 adversarios del pueblo compadre, y fue a los niños. Pasamos la tarde inolvidable donde jugamos, enseñamos, incluso hasta regalamos los futiles regulares, me recuerdo. Y de ahí nació esa motivación de servir a la comunidad, a lo que es el desafío de nuestra juventud. Esta fundación es un objetivo, y es el de servir a los niños y a los obedecientes. Pero también, hoy tenemos una constelación del barrio de Pueblo Nuevo. Y hoy, los compadres soldados quieren llamarnos a la unificación del barrio. ¿Quién más que ustedes, o que nosotros, para seguir echándose delante lo que es el barrio de Pueblo Nuevo? Por eso, el equipo de los compadres se convirtió hoy a juntar. Todas esas personas que ustedes ven hoy ahí sentados, para que por nuevo, en lo de adelante, sean un barrio de la juventud de la oportunidad, y los envejecientes no pasen tanto a todas las vidas. Es cuanto. La palabra vamos a decir, que la ciudad de la ciudad de Pueblo Nuevo, la ciudad de Pueblo Nuevo Nuevo, la ciudad de Pueblo Nuevo Nuevo Nuevo, la ciudad de la ciudad de Pueblo Nuevo Nuevo Nuevo. El reclusorio de правда, de like, de like, de urientos, Gracias.